Bienvenidos al canal una vez más. En el video de hoy quiero hablarles sobre antivirus para nuestra PC. Cada vez que navegamos por internet nos exponemos directa o indirectamente a ser víctimas de virus, ya sea malware, speedware o virus en general. Muchos usuarios no ven necesario tener un antivirus, ya que por defecto Windows incluye su propio antivirus, el Windows Defender, y es muy bueno. Pero también la mayoría de personas lo desactivan para activar programas piratas, no se diga el Windows o el Office. O peor aún, buscan antivirus craqueados. Y aquí el chiste se cuenta solo, es decir, si vas a instalar un antivirus pirata, mejor no instales nada. Pero bueno, volviendo al video. En esta página llamada AppTest, muestran un ranking de los mejores antivirus para Windows en 2022. Y la verdad, todos los antivirus que muestran aquí son bastante buenos, siempre y cuando uses las versiones de paga, originales o sus versiones free. Como puedes notar, nos muestran una buena cantidad de antivirus. Está el Avas, el AVG, el Avira, Bitdefender, Kaspersky, Malware and Beat, McAfee y por supuesto el de Windows. Y como muchos dicen, el mejor antivirus quizás sea el sentido común, pero nunca está de más proteger nuestra PC y así evitar ser víctima de alguna estafa. Por ejemplo, que tu papá se ganó un iPhone, que tu mamá se ganó una rifa, o tú mismo buscando páginas que no debes y de repente te aparecen que hay maduras a 10 kilómetros, todo esto se puede evitar usando un buen antivirus y usando un buen bloqueador de anuncios. En resumen, y para no hacer el video tan largo, yo le recomendaría usar Kaspersky en su versión de paga o su versión gratuita. También está Avas, que tiene su versión gratis. Malware and Beat, creo que también tiene su versión gratis. Y si no quieres pagar ni instalar ningún antivirus, usa el Windows Defender. Es muy bueno, solo ten cuidado en qué sitios te metes y por dónde navegues. Muchos dicen, yo no instalo antivirus porque no tengo nada que me roben y craqueo los programas porque igual no tengo nada que me roben, pero piénsalo dos veces porque no solamente te pueden robar a ti, te pueden robar a tu papá, a tu mamá. Entonces, pueden vender tus datos, pueden robarte tus cuentas bancarias, pueden hacer muchas cosas si no nos protegemos lo suficientemente bien. Entonces, dejemos de decir que no es bueno tener un antivirus y que uno sabe por dónde navega porque, créanme, es más común de lo que ustedes piensan que lleguen virus muy, muy potentes a nuestras computadoras. Un ejemplo son los ransomware y ahí sí ya no hay mucho que hacer. Cuando nos infectamos de esas cosas, es muy, muy difícil quitarlos y muchas veces es pérdida total de información. Así que, por favor, usen un antivirus, usen el sentido común y dejen de buscar maduras a 10 kilómetros de ustedes. Para eso está el Tinder y también ahí tengan cuidado. Entonces, si el video te gustó, suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video. Adiós.